El pueblo de Israel hacía tres días que andaba por el desierto sin encontrar agua. Al tercer día, cuando estaban llegando al límite de la resistencia, vieron a lo lejos la silueta de enormes palmeras. Y tú sabes, donde hay palmeras generalmente existe agua. Estaban salvados. Llegaron al oasis con las últimas energías que les quedaban. Allí había una hermosa fuente de agua. Aparentemente todo estaba bien, pero la decepción del pueblo fue grande al comprobar que esas aguas no servían para beber. Eran amargas. Ya te diste cuenta que a veces en la vida encontramos personas en las cuales confiamos y de repente nos frustran. Cuando alguien a quien no conocemos nos traiciona, duele, pero no duele mucho. Pero cuando alguien a quien amabas, en quien confiabas, te falla, duele, y duele terriblemente. Tal vez por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sin embargo, puedes confiar en el Señor Jesús. Él nunca falla. En este momento Él puede colocar su mano poderosa en tu corazón y curar la herida abierta. Y colocar paz en tu alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!